Hoy, quien les habla, les saluda, sonido Royal 98, directamente desde la ciudad de Nueva York. Bueno, pues hoy trabajando para la gente de Kentucky, por supuesto, a toda la gente de Coyulita la Bella. Hoy gracias a mi compadre Feliciano, Feliciano Valerio y toda la familia Munguía. Bueno, pues gracias a él, estamos trabajando esta noche para ustedes, toda la gente de Kentucky. Bueno, pues damas y caballeros, esta noche vamos a comenzar, vamos a ponerle sabor, por supuesto. Esta noche traemos la música cumbia, la música variada para ustedes. Así que señores, esta noche vamos agarrando pareja y vamos a ponerle sabor. Esta noche, señores, vamos a bailar la música cumbia, la música sabrosa para toda la gente de Kentucky. Esta noche. Esta es la música con sabor, con sabor a Puebla. Y ya nos acompaña mi compadre Sonido Tanque. Siempre. Ándale sabroso. Esta noche dice, como siempre, los saludos a cabina. Dice, todos tenemos una historia. Tú eres la mía, por eso siempre te llevaré en mi memoria. Esto para Yasmín. Amor, amor, amor. Amor por siempre. Esto de parte de ese loco. 100% el rebelde del barrio. Esta noche dice, subele al audio, pongan la iluminación. Esta noche a trabajar. Esta noche ya nos venimos a reportar. Venga, aparece Sonero y el Cañas. Este Pelusa, Yanifer y el Galaviz. Esta noche para Cari y Rosalba. Venga para Andy Peque y la traviesa. Venga para el negro. Negro travieso. Esta noche para Chencho y el Tigre. Venga para Coyol y el Johnny. Siempre con el rebelde del barrio. Toda la gente de Kentucky. El rebelde. Aquí iniciamos, buenas noches. Toda la gente de Coyulita la Bella. Toda la familia Rojas. La familia Valerio Munguía. Allá en San Pedro Benito Juárez. Siempre con el rebelde del barrio. Ándale sabroso. El rebelde. Esta noche para mi compadrito Signo. Que siempre nos acompaña. En las buenas, en las malas y en las mejores. Venga para Sonido Tanque. Esta noche para Félix Olmedo. Toda su artillería pesada. Ándale sabroso. Siempre con sonido tanque. Sonido. Sonido Signo. Esta noche con el rebelde del barrio. El rebelde del barrio. Esta es la música con sabor a Puebla. Este es el grupo Los Chupetones. Venga para Nedelia. La chica dorada. Hasta Nueva York. Ahora, los, los, los Chupetones. Chupetones. De Jorge Ponte. Esta noche dice. Siempre con el grito. Con el grito de la banda. Que la banda ya conoce. Siempre con el rebelde del barrio. Órale. Esta noche saludamos a Sonido Tanque. Y toda su artillería pesada. Esta noche ya estamos en vivo y a todo color. Directamente desde Brooklyn. Brooklyn, Nueva York. Esta noche saludos para toda la gente de Kentucky. Esta noche. Esta noche. Royal 98. El rebelde del barrio. Hoy queremos saludar a Producciones Kelly. Haciendo la grabación del recuerdo. Venga para todos los amigos de Kentucky. Esta noche recordando los buenos tiempos con Sonido La Cobra. Y Feliciano Munguía. Feliciano Valerio Munguía, mi compadre. Ándale sabroso. Esta noche dice. Saludos para ese Will. Ese tequíwa y el peluchín. Venga para mi machicha y el míster. Esta noche para Jícara. Venga para Filo. Esta noche para el Piernas y la Loba. Siempre con el rebelde del barrio. Rebelde. Esta es la música con sabor a Puebla. Siempre con el rebelde del barrio. Directamente desde la ciudad de Nueva York. Y hoy nos acompaña mi compadrito. Miguel Osorio. Toda la familia Osorio y Jan. San Pedro Benito Juárez. El rebelde del barrio. Esto tiene sabor señores. Venga para la pícara soñadora. Venga para toda la familia Rojas. Hasta Coyulita la Bella. Venga para el Marro. Esta noche para la hormiga y el Cuyi. Para la más pesada dice esa pícara soñadora. Venga para el Rábano. Esta noche para el Mantecas y el Godínez. Siempre con el rebelde del barrio. Ese Maca y el Tigre. Venga para Valle. Esta noche para Huencho. Y Michole. Esta noche para Marci. Marciana dice. Venga para el señor Benito Valerio. Y la señora Gabriela Munguía. Hasta San Pedro Benito Juárez. Siempre con el rebelde del barrio. Royal. 98. Toda la gente bonita de Kentucky. Buenas noches. Bienvenidos. Venga para el Camalecho. Esta noche dice para todos los locos de la 29. La 29 N. En Kentucky. Venga para Edgar y Uriel. Ese chiquito. Venga para Perro y el Muchis. Ese chimpa. Venga para Israel. Y la traviesita. Esto tiene sabor señores. Royal. 98. Esta noche dice para los pequeños González. Esta noche para Luis y Ángel. Venga para Giovanni. Siempre con el rebelde del barrio. El sello y la firma. El rebelde. Y siguen los saludos señores. Esta noche dice. No es agua dulce. Ni agua salada. Son los rebeldes. Anunciando su llegada. Venga para Pato y el Gori. Venga para ese Chetos. Y ese Beto. Esta noche con el rebelde del barrio señores. Nosotros continuamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Grojamos, vamos! Gracias.